Cuando en un mismo libro nos encontramos desde un peluche, pasando por la aventura de una expedición, se nos abre la mente, los ojos, el corazón, y según se van leyendo los diferentes relatos, todo puede tener cabida. La sorpresa surge al identificarte con alguno de los personajes de cada relato. Encuentra de la mano del escritor Jesús María Franco García la ciudad escondida en un viaje por tiempos y espacios únicos. Gracias por ver el video.